Mis amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Aquí nos encontramos en doblaje, vean. Estamos esperando a los alumnos de este gran curso presencial, vivencial, ya para dedicarse a esto. Y miren, estamos preparando la película. Ahí está Charlie. Charlie, saluda, amigo. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues, esta es una atenta invitación. Fíjense que este próximo 20 de julio, lunes, vamos a andar por allá en Tehuacán, Puebla, porque vamos a dar un curso para toda la gente que se dedica a la parte de locución, que está trabajando en locución, cabina, etcétera, etcétera. Pues, vamos a dar un curso. Es un curso introductorio para todos aquellos que son locutores, que gustan y que quieren mejorar su trabajo de locución. Bueno, pues, la gente de Imagina Comunicación y su servidor, pues, vamos a andar por allá. Así que, pues, para mayores informes, comuníquense con la gente de Imagina o bien con mi buen amigo Ricardo Rojas. Ahí les va el teléfono, 238-165-4610. Repito, 238-165-4610. Así que, ya confirmado, lunes 20 de julio a mediodía, por ahí vamos a andar con este curso que seguramente la vamos a pasar muy bien y que es un parteaguas para que nosotros estemos yendo constantemente por allá a Tehuacán. Un abrazo a todos y a todas. Por aquí seguimos. Fíjate. 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 Fíjate.